Estamos acá celebrando un Día de la Alerta, tal cual pasó hace muchos años. Decía Perón, diputada nacional, que difícil es gobernar, fácil es gobernar, difícil conducir. ¿Cómo anda un acto en eso? Bien, muy bien. La verdad que creo que esto también es parte de celebrar y de poner en valor la conducción de Sergio Iñak del partido, de la militancia y de la provincia. Una provincia modelo, una provincia que da que hablar a nivel nacional y la verdad que es un orgullo vivir en esta provincia y tener este conductor. Una provincia que ratificó a las mujeres mandando, programando, armando líneas. Así es, trabajando mucho, también dándonos la misma responsabilidad que a los varones y de eso habla y de eso busca la paridad. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de equidad, de igualdad en el trato y hacia eso trabajamos y Sergio Iñak eso lo tiene que ver. Eso también se da a nivel nacional con el nombramiento de las ministras. Así es, la verdad que es una alegría enorme haber podido disfrutar de ese momento y desearles el mayor de los éxitos y a disposición siempre. Bueno, una reflexión sobre este día, Fabiola. Este día nos convoca a pensar en esto, en la lealtad, en la unidad y en el trabajo sincero por todos los ciudadanos, por todos los sanjuaninos y las sanjuaninas en este caso y por un proyecto provincial que nos incluya a todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.